¿Qué es el tiempo de la historia? Hay personas que luchan y logran abrirse a esa percepción, que no es tan difícil. O sea, como que todo eso siempre estuvo, pero que hay capacidad de verlo. ¿Cómo es, por eso la paradoja, en un momento donde pasan cosas tan alienantes como los no lugares, que pueden ser los aeropuertos, puede ser un no lugar? Sí, las autopistas, las estaciones de servicio, esos lugares, no voy a dar marcas, esos lugares donde se comen hamburguesas, es una especie de... Centros comerciales. Centros comerciales, shopping se dicen acá en Uruguay, hay una explosión de imágenes que saturan la vista e impiden a la mirada tener una lucidez como para captar la realidad. Claro, pero eso no hace que, siguiendo su razonamiento, el individuo o cualquiera de nosotros pudiera tener menor percepción, menor posibilidad de encuentro con el otro, menor posibilidad de identidad propia. Sí, disminuye, disminuye. Pero ¿cómo es que se esté dando que podamos, o que alguna gente pueda ver, si todo esto otro que usted dice que ha existido, siempre existió? Por un lado, hay una actitud alienante de algunos no espacios o no lugares, y por otro lado, como el corrimiento de algunas cortinas o algunas ventanas que nos permiten ver, o alguna gente le permite ver otras cosas, o por lo menos ya la búsqueda de la espiritualidad ya pudiera estar diciendo que hay un corrimiento de cortinas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No es contradictorio eso? No, no es contradictorio. Entonces, ¿no es todo malo lo que está pasando? No, no, no es todo malo. El Cristo dice, cuando vean la crisis, cuando vean el horror, cuando vean la guerra, cuando vean el pánico, los cristianos no lloren, al contrario, alegrense porque estoy por volver. A mí eso siempre me suena a resignación. No, no, porque paralelamente a toda esta mediocridad ambiente, a estos signos de los tiempos tan tristes que nos toca vivir, paralelamente a eso hay una fluencia, una fuerza muy grande del cielo que viene a colaborar con aquellos que hacen el esfuerzo de querer ver la realidad. O sea que no es difícil abrirse a la vida sobrenatural en la medida que haya un mínimo de guía, un mínimo de voluntad, un mínimo de trabajo y de esfuerzo. Ahí aparece nuevamente algo que nosotros por lo menos le planteamos a casi todas las personas.